Acá estamos con una nueva nota desde nuestro stand en Palermo, ya está por cerrar la muestra, recién cierra mañana, y en este momento nos encontramos con el médico veterinario Hugo Obesio, que bueno, él es el encargado de la guardia permanente, guardia veterinaria permanente, trabaja para Biogénesis Vagó, y él con un equipo se encargan de atender a todos los animales que tienen algún problema. ¿Cómo va Hugo? Muy bien. ¿Podría contarme, resumirme en qué consiste su trabajo, cómo es el equipo y cómo laburan? Sí, básicamente el equipo, somos tres y estamos formando a dos veterinarios más jóvenes, para futuros sucesores, hasta que nosotros no vamos a poder seguir más en algún momento, ¿no? Porque es muy duro el laburo. Entonces, básicamente lo nuestro es atender en la urgencia. Cabañero que venga, me pasa tal cosa con tal animal. Ponte un caballo, bovino, ovino, la llama, caprino, porcino. Entonces, lo esencial es estar en la emergencia, que es lo que hacemos nosotros. Después lo que puede ser, que venga el veterinario de la cabaña o de Lara, nosotros tenemos preparado el protocolo, por si lo quieren consultar, o directamente los propietarios confían en el trabajo nuestro y digo, bueno, síganlo ustedes, todos los problemas que puedan haber. Y si querés te los puedo denumerar, según la raza, ha habido apariciones. Claro, ¿cuáles son los mayores inconvenientes? ¿Y si son debido a estrés o son debido a accidentes? ¿Por qué son la mayoría de las consultas? En realidad, el estrés es el que más estragos hace acá adentro. ¿Por qué? El animal está fuera de su hábitat. Lo traen acá y que anda gente, que hay micrófono, música, que está, todo el mundo le quiere dar un pedacito de pastito y... Si bien es muy manso, el animal ya es posible... Son muy manso, se estresan, se estresan. Se estresan igual. Se estresan, por ejemplo. En la parte que me toca a mí, que yo me dedico a los caballos, he tenido oportunidad de encontrarme con caballos que te llaman, que está decaído y que vos te parece que tiene alguna enfermedad o se asustan, le creen que pasa algo, tomás temperatura y tienen temperatura, un grado más que lo normal, después te tomás los parámetros y están todos normales. O sea que es estrés. Vas a la noche y se caballa y cuando se fue toda la gente, las luces, está totalmente normal. Pasa eso. Y bueno, después, en bovinos, por ejemplo, la mayor parte de las patologías son digestivas. Es lo que más... Diarreas. Sí, diarreas, timpanismos. ¿Por qué? Porque por ahí vienen de lo que hay que tomar conciencia. Los colegas míos están ya el segundo año que dan una charla para cabañeros, acá mismo, acá adentro, recomendándoles las cosas de que hacer antes de venir acá. En equinos no hay problema porque el equino ya está estabulado, sabe que come su farla de alfalfa, su ración de avena. El único problema que hay con el agua es que algunos le ponen un poquito de cloro para que se vayan acostumbrando al agua de Buenos Aires. Pero en los bovinos, por ahí bajan los bovinos, les dan agua de golpe y en vez de darle un fardo más livianito, con más pastura, por ahí le dan un fardo muy suculento de alfalfa y empiezan los problemas de diarrea, timpanismo. Es un problema más de manejo que otra cosa. ¿Eso por lo general pasa en los primeros días o puede pasar en cualquier momento? ¿El animal puede colapsar en cualquier momento? Y en generalmente pasen los primeros días, pero hay patologías que están muy cerca de las juras. Ahí corre la ansiedad del cabañero. Del cabañero que se lo transmite al animal. Y es toda una serie de síndromes palmitanos que le decimos nosotros, por decirle de alguna manera que no... Bueno, hay que ir igual a la urgencia, tratarlos, sacarlos del problema, ayudar a la gente a resolverlo. Tenemos la oportunidad única de cuando hay una patología estar en el momento, porque en el campo cuando te llaman o vieron un animal mal a la mañana, te llaman a la tarde porque tenés algo que hacer y llegás. Los productos en el momento. Claro, acá estamos en el acto. Lastima, por ejemplo, me ha tocado este año y tuve que suturar quinos. Se me cortó tal animal, voy, pum, lo suturo. En el campo no pasa eso, por ahí pasaron, te llaman, se cortó a la mañana, te llaman a la tarde. A veces no podés suturar porque si pasan más de 3, 4 horas, por ahí no pega, ya tenés que recortar la herida y hacerla de nuevo. Y el estrés, que como usted me dice, las patologías intestinales y demás, ¿en qué termina influyendo en el animal? ¿Pierden peso? ¿Fuerza? ¿Qué se ve después en la pista y que puede influir en la competición, en la clasificación? No, el estrés es un segundo que les produce diarrea, suponte. Vamos, lo tratamos, le damos antiderreico, lo controlamos. A la jura llegan, a no ser que tenga un problema un poco más específico, que no sea solamente estrés, que ya sea un problema, que puede tener un problema respiratorio y algo, llegan bien porque acá los tratan bien y es más un concurso de belleza que otra cosa. Digamos que ningún animal puede perder de alguna manera, por decirlo, que tenga las condiciones y perder por un aspecto veterinario o de salud, ¿no? No, hay animales que no han podido entrar a pista porque están realmente con problemas serios, por ejemplo, no se recuperan de una diarrea o de un cólico que tengan. Hay varias patologías que vemos acá y hay animales que cuando no pueden salir a pista tenemos que extender el certificado y los comisarios de los pabellones son los recepcionistas de esos certificados, va al veterinario de rural a ver si realmente existe el problema porque tienen obligación de sacarlos a pista una vez que están anotados. Entonces, si hay una causa justa y con un certificado nuestro y el veterinario de la rural está de acuerdo, realmente no puede entrar porque es perjudicial para el animal, hay que pensar también en el bienestar animal. O sea que digamos que el animal se lo trata mejor que en el campo y que en cualquier cabaña acá se lo está atento, digamos. Sí, se están atentos, en el campo también están atentos, lo que pasa es que el animal en el campo está en su hábito natural, escucha a los pajaritos. Acá se aburre también. Acá estamos, el ser humano que siempre hacemos macanas. Anda mucha gente, está en un galpón que llega a determinado momento y si hay un poco de temperatura elevada, esas camas empiezan a evaporar el amoníaco de la orina y se pone pesado el ambiente. Y hay animales que tienen problemas respiratorios. Ahora ya se siente al décimo día un olor importante. No, ahora se siente y está importante el olor. Eso es porque no cambia las camas. Y eso es porque, bueno, es muy difícil. Esto es un lugar que no está, lo adaptan para la ganadera. Porque esto es una tradición, pero el lugar no es el ideal. El animal que compite, el angus que compite, que juró el viernes pasado. ¿Ese angus llegó el día que se abrieron las puertas y se va el último día? Correcto. Correcto. Todos los animales que compiten están... Los animales entran, perdóname que te interrumpí, entran, la muestra empezó el 18, ¿no? Sí. Los animales empezaron a entrar el día 15. Sí. Porque empiezan a bajar... Eso se hace, yo creo, para que empiecen a bajar tranquilos. Está todo pensado. Claro. Y la muestra se abre, o sea, que tienen tres días antes para estar bien. Bien llegadas todas las cabañas, las filas todas armadas para la apertura al público. Y se van el último día, por más que juren temprano, se van el último día, ¿por compromisos o por una cuestión de logística? Esa es regla de la exposición, de exposiciones de rural. Está bien, está bien. Bueno, en realidad, solo se puede venir, un animal que se enferma acá, se puede ir, solo si realmente está comprometida su salud. Claro, sí, sí. Hemos tenido casos que hemos tenido que ir y ser tratados en otros lugares, derivados de la cirugía, alguna cosa de esas. Y ustedes, digamos, ¿tienen algún registro de todos los animales? ¿Está estandarizado un tratamiento veterinario previo a la llegada de Palermo? No, 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 no. Acá estamos... ¿Cada animal puede venir de su campo como lo traten? O sea, como... Sí. ...que a este nivel están todos parejos, ¿no? Sí, no, vienen bárbaros. Acá lo que empiezan es... Todos vienen bien. Todos vienen bien. Lo único que puede venir, por ejemplo, una vaca varió en el camión cuando venía. Claro. El primer día tuvimos que atender un parto. Claro, claro. Esas son las cosas. Pero vienen bien. Acá empiezan a sufrir el estrés. Empiezan a sufrir todo esto de luces, micrófono, altavoces, gente. Y estamos nosotros para la urgencia. Las 24 horas. Las 24 horas. Hay una guardia permanente. Hay una guardia permanente. Los dos... Que los voy a nombrar. Dale. Estoy yo para la parte de Quino, el burro primero. Juan Insaborad, que es de Saladillo, para bovinos. Oscar Grassi, que está en bovinos. Y los dos chicos veterinarios juniors que estamos haciendo son Facundo Romero, que está en Chascomús. Y Facundo Charaf, que está en 9 de julio. ¿Todos veterinarios? Todos médicos veterinarios. Los dos chicos más jóvenes son los que hacen... Se van rotando la guardia nocturna. Si llega a necesitar apoyo nuestro, venimos porque nosotros hacemos guardia pasiva en un lugar donde nos vamos a dormir, a descansar. ¿Y usted cuántos años hace que se dedica a hacer esto? ¿Cuántas revisiones? En general, son 25 años. 25 años que viene a Palermo a hacer la guardia de la rueda. 20 con biogénesis vagón y lo demás con otro laboratorio. Bueno, Hugo, no lo molestamos más. Sabemos que tiene un día muy movido. Todos estos días para ustedes son muy movidos. Y bueno, quiero que por ahí me cierre con... Si bien me dijo que le gusta hacer esto, pero que necesitan capacitar a más gente y, digamos, mostrar un poco esta tarea para los veterinarios que le puede llegar a interesar, ¿no? Sí, sí. Sin duda tenemos que formar gente. Porque yo siempre digo, es inútil haber pasado tanto tiempo en esto que hay muchas cosas que aprender acá. No solamente tenés que atender los problemas de medicina veterinaria, sino que tenés que saber cómo es todo acá adentro. La parte, digamos, política, no partidaria, digamos. Tal cual, sí, sí. Más que la logística, cómo se mueve todo acá adentro. Eso también es lo que tenemos que enseñarles. Sí, sí. Pero es muy buena. Una experiencia única, ¿eh? Porque acá ves cosas que no las ves jamás en el campo. Y por último, a nivel de genética, ya por ahí es más, no es tanto su tema, pero cómo lo ve la genética bovina, equina, la argentina, la gente que es argentina en el mundo. En realidad, según lo que dicen los que saben, que acá hay muy buena genética. Yo de la parte de bovino estoy bastante flojito. De equinos te digo que acá hay muy buena genética. Eso es ninguna duda. Sí, aparte, la Argentina es una tierra ideal para criar equinos. Por las pasturas, por el clima, por todo. Por lo que sea, no sé. Por lo que sea. Todos eligen venir, hay muchos extranjeros que eligen venir a criar caballos acá. ¿Será porque se sienten bien acá? Y sí, puede ser. Puede ser por las pasturas, por el agua, por muchas cosas. Pero bueno, bienvenido, sí. Bueno, Hugo, le agradezco su tiempo y lo dejamos que continuemos el día tareado. Gracias a vos.